hola amigos les tengo otra reacción esta vez vamos a escuchar a los caifanes la célula que explota pues hay que checarlo es guitarra acústica se escuchan como marimbas hay veces que no tengo ganas de verte hay veces que no quiero ni tocarte hay veces que quisiera ahogarte en un grito y olvidarme de esa imagen tuya pero no me atrevo hay veces que no dejo de soñarte acariciarte hasta que ya no pueda mucho ambiente hay veces que quisiera morir contigo de olvidarme de toda materia pero no me atrevo ok eso parece ser una balada muy lenta tiene mucho ambiente tiene unos sonidos muy no sé como como rurales no rurales como como no sé como de mariachi tiene marimbas no son marimbas son el teclado ok hay que hablar tantito de la voz de este camarada este camarada sinceramente suena como tenor pero es de ese tipo de tenor que le gusta ir mucho a head voice casi casi como contra tenor pero creo que no llega exactamente a los niveles de un contra tenor que es súper agudo pero si sube bastante le encanta cantar bastante agudo como el rock en inglés a los cantantes de rock en inglés les encanta cantar bien agudo y es lo que estoy notando en este camarada está cantando con las notas muy agudas y le salen súper bien no canta así como una persona súper estudiada simplemente una persona que le gusta el rock y aprendió a cantar de sus artistas favoritos y canta de esa forma se escucha muy chido casi casi todo el tiempo en head voice y un poco de chest voice cuando se presenta la ocasión ok vamos a escuchar vamos a leer tantito la letra de esta canción la busque es una canción que culturalmente muchas personas la interpretan como una canción de amor pero Saúl Hernández en una entrevista dice que esta canción representa más el sobresalir y hacer cosas que uno a veces no se atreve pero que al final las puede hacer pero a pesar de todas las las paredes que existen no la ansiedad el miedo no sé la cultura muchas cosas que te prohíben hacer las cosas ok vamos a tratar de pensarla de ambas formas hay veces hay veces que no tengo ganas de verte hay veces que no quiero ni tocarte hay veces que quisiera ahogarte en un grito y olvidarme de esa imagen tuya pero no me atrevo ok vamos a pensarlo como una meta en este caso de músicos convertirse en una superestrella no hay veces que no tengo ganas de verte que ya estás sufriendo y sufriendo y sufriendo en la música este y no parece que que tengas tu break no parece que vas a lograrlo parece que simplemente todo está a de oquis todo el tiempo estás nomás practicando y haciendo tus cosas sin un futuro sin ver un camino hacia hacia el éxito hay veces que no quiero ni tocarte hay veces que no quiero ni pensar en esto que estoy siguiendo porque pues estoy cansado no sé quizás ya es tiempo de colgar los guantes ya es tiempo de colgar las botas y ya me siento cansado y es tiempo de que me agarro un trabajo porque ya no tengo dinero para continuar este sueño que estoy siguiendo hay veces que quisiera ahogarte en un grito de vuelta aquí ya quisiera dejar todo esto atrás para pues para ya seguir con otro tipo de vida no quizás como la vida que la gente quiere que yo viva como la vida que todo mundo vive ni olvidarme de esa imagen tuya y dejarte atrás de nuevo dejarte completamente olvidado olvidada pero no me atrevo pero sé que que tengo que seguir tengo que no me puedo rendir porque no puedo abandonar este sueño que tengo este sueño le da sentido a mi vida a pesar de que las cosas no han salido como quisiera que salieran hasta este momento pero no puedo dejarlo hay veces que no dejo de soñarte de vuelta esta sueño y sueño quizás voy a estar en el concurso la voz o quizás voy a estar este a formar mi banda y poder tocar en diferentes bares y antros y lo que sea restaurantes acariciarte hasta que ya no pueda estar no sé tocando mi guitarra tocando mi piano tratando de lograr esa meta que tanto quiero hay veces que quisiera morir contigo hay veces que no le hace lo que pase si me hago vagabundo ni modo pero yo voy a seguir siguiendo este sueño que tanto tengo que tanto amo y olvidarme de toda materia y que importa lo que pase no me importa si me muero haciendo esto me quiero olvidar de todo lo que hay todo alrededor todos los que dicen que no se puede toda la negatividad todo lo que estoy pensando y todo lo que estoy sufriendo pero no me atrevo pero no me atrevo porque siempre estás a esa ese pensamiento en la cabeza no que tal si no lo logro que tal si esto pasa y tengo que tener un plan B y quizás mejor es que me vaya por el plan B y así ok creo que es todo lo que hemos escuchado vamos a seguir escuchando tiene tiene synthesizers se escucha muy chido eso muy electrónico y la canción ya agarró más ritmo y hay veces que no sé lo que me pasa ya no puedo saber qué es lo que pasa dentro somos como gatos en cero somos una célula que explota Y ella no la para, no, no la para Ok, este, está muy chido el ritmo, ya agarró más este ritmo, ya se siente más chida la canción Ya puede estar moviendo la cabeza o bailando y todo Este camarada sí canta mucho en Head Voice, le encanta No la para, no, no, no Y canta muy bien, claro que yo tengo más este, pues tengo más como educación clásica Pero este camarada lo hace súper bien y al final es lo que le gusta a la gente Y se escucha súper chido Vamos a seguir leyendo la letra Oh, también tengo que hablar un poquito de la música Este tiene mucho, mucho ambiente, mucha atmósfera La están creando con el teclado, se escucha muy chido Y hace que la canción tenga un sentimiento así como muy tristón Muy de misterio, se escucha muy chido Vamos a seguir leyendo pues Hay veces que no sé lo que me pasa, ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro Hay veces que me siento confundido Que ya no sé qué es lo que voy a hacer Qué voy a hacer mañana Qué es lo que voy a hacer para Tengo diferentes caminos que tomar Y estoy indeciso porque A veces no se puede hacer dinero con lo que uno quisiera Y pues Así es como se están pasando las cosas Somos como gatos en celo Los gatos en celo son como Están en el momento para aparearse Están buscando pareja Estamos como, no sé, este sueño Esta cosa que yo quiero lograr Somos como gatos en celo Nos estamos buscando para parearnos Somos una célula que explota Y aquí al final te dice todo eso Te dice, te resuelve la canción Somos una célula que explota Algo que ya no puedes parar Una estrella que explota Una célula que explota Y ya, ya no la puedes poner De regreso para atrás Esto va a pasar Y esto Se va a hacer Y esta no la paras Y esta no la puedes parar Va a seguir adelante Y hasta donde me lleve Lo que pase Tiene que pasar Ni modo Ahora pues vamos a seguir escuchando Entraron trompetas Y más marimbas Estilo mariachi Excelente canción Excelente canción Sinceramente me encantó Suena mucho como mariachi La verdad Tiene mucha vibra de mariachi La trompeta La guitarra acústica Las marimbas Y todo eso Claro que las marimbas Lo están haciendo con el teclado Pero se escucha muy chido Y la neta Tiene una Se siente esa emoción Se siente esa atmósfera Que están tratando De producir con los sonidos Muy chido Muy misterioso Muy sentimental Muy triste Ok So ya la interpretamos De esa forma De que Es algo que se tiene que superar Y te están deteniendo Muchas paredes Te está Este No sé El miedo La ansiedad Todo ese tipo de cosas Te están deteniendo Para no poder avanzar Pero al final Eres una célula Que explota Y lo vas a hacer Ok Que tal si lo interpretamos Como es una forma Más común Para Para la gente Que la escucha Por primera vez Porque Quien va a pensar Que está hablando de eso Pues a nadie Así que Pues vamos a interpretarlo Como que si fuera una Canción De amor Hay veces que no tengo Ganas de verte Hay veces que No quiero ni tocarte Hay veces que quisiera Ahogarte en un grito Y olvidarme de esa imagen tuya Pero no me atrevo Es como una pareja No hay momentos Que están muy molestos Uno con el otro No se quieren ver Están Quieren ahogarse en un grito Pero no me atrevo Sería violencia eso Y pero Ok Hay veces que no dejo De soñarte Hay veces De acariciarte Hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera Morir contigo Y olvidarme de toda materia Pero no me atrevo También hay altas No hay bajas Y altas En estas relaciones Hay veces que no pueden Este Dejar de tocar A la otra persona De pensar en esa persona De querer estar Con esa persona De ser felices Con esa persona Y quisiera Quisiera morir contigo Pero no me atrevo Muy extremado Muy extremoso Hay veces que no se Lo que me pasa Ya no puedo saber Que es lo que pasa dentro Está diciendo Que aquí hay mucha confusión Hay veces que quiero esto Hay veces que quiero aquel otro Y ya no se Ya no me comprendo Ni yo mismo Somos como gatos en celo De vuelta Los gatos en celo Son gatos Que son muy fertiles En ese momento Y están buscando pareja Así que es como gatos en celo Nomás queremos estar Uno con el otro Para Estar Apareándonos Somos una célula Que explota Y esa no la paras Somos como una célula Que explota Este amor Nadie lo para Este amor que tenemos Esto que vamos a hacer Nosotros dos Nadie lo para Nadie se puede oponer Ni tus padres Ni los míos Ni el Ni el sacerdote Ni la sociedad Ni nadie Nosotros queremos estar juntos Uno con el otro Somos una célula Que explota Ahora pues ahí tienen Los dos Interpretaciones De esta canción No sé cuál sea La interpretación suya También ustedes Por supuesto Que pueden tener Otro tipo de interpretación Diferente Espero que les haya gustado Muy buen cantante Muy buena banda Sinceramente Está súper chido El estilo De esta banda Muy experimentativos Mezclan Varios Géneros de música Y se escucha muy chido Ahora pues amigos Eso fue todo por hoy Y nos vemos en el siguiente Alright See you Bye Bye